Y bueno, y luego, Adrián Marcelo, ¿qué hay que decir de este hombre bueno, de alma pura? San Adrián. Hoy voy a cambiar. San Adrián Marcelo. Revisar bien mis maletas. Ok, Adrián Marcelo volverá al ataque. Y es que volverá a atacar para que se vayan preparando. Este domingo vuelve a atacar Arad de la Torre. Esto lo está planeando Adrián. Dice que en el posicionamiento se va a ir otra vez contra Arad y le sacará en su cara, dice, todos los lujos que se da. Entre ellos un chofer, que su problema es que tiene que remodelar una cancha de una de sus propiedades. Es decir, es un privilegiado. Y entonces eso sería un pecado. Ay, San Adrián. San Adrián. ¿Por qué no viste cómo le fue a Ricardo cuando estuvo ensayando toda la semana lo que le iba a decir en el posicionamiento? Porque aparte todos nos damos cuenta. Lo de Ricardo ya se veía venir, ¿no? Y entonces por eso nadie se lo creyó. Ahora, ¿cuál es el problema? Adrián Marcelo es un incongruente porque Adrián Marcelo ha presumido ganar un millón de pesos mensuales. Y ahora se va a ir a quejar de que Arad de la Torre tiene un chofer. Pues si tiene un chofer es porque su sueldo le da para contratarse un chofer. Si quiere remodelar una cancha de no sé qué en su casa es porque su sueldo le da para remodelar la cancha. O sea, no le encuentro una lógica de por qué el país se va a tener que indignar por saber que Arad de la Torre tiene lujos. Pero aparte pues todos, bueno, en Televisa muchos, en Hoy, en los titulares pues tienen chofer y muchos de otros programas también. Sí, porque aparte la Ciudad de México es una ciudad muy complicada para manejar y como ellos tienen que trasladarse a veces de un lugar a otro rápidamente. Por ejemplo, no sé, un Anita Alvarado, te acuerdas que corría de imagen a Radio Fórmula, necesitaba un chofer. Y muchas veces la misma empresa se los pone como a Ciro Gómez Leibano, que ahí fue donde sufrí el atentado. Exacto. Muchas veces las compañías dicen, sabes que yo te lo pongo. Entonces, en el caso de Adrián Marcelo, no entiendo el argumento. Y creo que si ese va a ser su argumento en contra de Arad. Pues le va a ir peor que a Ricardo. Le va a ir muy mal. Entendió cómo le está. Ay, San, 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 San. Ay, San Adrián Marcelo. Dice Arad de la Torre, no, perdón, Sole, dice Arad de la Torre, trabaja desde principios del 2000 porque no podría tener un chofer. No, Arad está más atrás, Sole. De antes. No, o sea, Arad estudió actuaciones desde el 92 y acuérdate que, por ejemplo, Soñadoras es del 98. O sea, no, y estuvo en tú y yo en el 96. No, Arad tiene toda la vida trabajando. No, y antes trabajaba en el McDonald's. Toda la vida ha trabajado el señor. Pues sí, sí, sí. Sí, la verdad. O sea, es un tipo trabajador que evidentemente con el paso de los años va adquiriendo más dinero. Lo cual no es un delito. Ajá. Si es con su chamba. No entiendo, Adrián Marcelo. No entiendo la lógica. Es que de veras la lógica del equipo tierra es de cú, 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 cú. Sí, de veras como que ya les hizo daño el encierro. Sí. Sí.